¿Cómo conocí la música de Raymond Scott y de John Kirby a través de mi amigo y compañero Nacho Mastretta? Empezamos a tocar unos cuantos amigos y empezamos a ensayar mucho porque era una música muy difícil. Y también gracias a Nacho conocí a Carlos y a Gemma de Subterfuge y les gustó el proyecto y decidieron grabar con nosotros, sacar nuestro primer disco. Para mí fue muy emocionante porque era mi primer disco, no como solista, pero sí que era mi proyecto, el proyecto que yo me había inventado. Hasta ahora había grabado con gente, pero nunca había grabado mi proyecto. Y además había música mía también. Aunque nunca he logrado poder trabajar con ellos a fondo, Sí que con mi primer grupo, Surfing Bichos, como decía, nuestros caminos han sido paralelos. Nunca hemos llegado a estar en el mismo... Nunca he conseguido estar en Subterfuge como tal. Sí que lo hicieron así mis compañeros de Subterfuge, que luego formaron Mercromina, pero como Chucho, yo con mi propio nombre y como Chucho, nunca. Y luego como Surfing Bichos sí que tuvimos un feliz encuentro con Subterfuge en forma de aquellas reediciones que hicimos de toda la discografía de Surfing Bichos, muy completista. Por cierto, yo estuve muy involucrado, como bien sabe Carlos, ¿verdad?, en la confección de aquella colección general de todos los discos de Surfing Bichos, que salió en Subterfuge en el año 2006, cuando hicimos una gira de reunión del grupo y que tuvo el apoyo. We Push You Pull fue nuestro cuarto disco. Fue un disco muy especial porque quisimos hacer muchos cambios en él. El primer cambio que quisimos hacer era el de discográfica, queríamos adentrarnos en un mundo más... En el mundo de la música, como decirlo, de la industria musical. Vivíamos en el mundo del arte underground, por decirlo de alguna manera, y queríamos pasearnos, dar una vueltecilla, a ver cómo se respiraba en ambientes más mainstream, para que nos entendamos. Fue la apuesta que hicimos en ese momento. Nos fue muy bien para ello el que Surfing Bichos se interesara por nosotros, por sus posibilidades y su capacidad de trabajo. Y eso ya de entrada para nosotros significó casi como dejar de ser un poco un grupo de Barcelona para ser un grupo más en general de todo el Estado. Voy a hablar del cuatro canciones de Los Ronaldos, un disco que ya me suena antiquísimo. Un disco muy, muy especial para nosotros porque significó nuestra vuelta al estudio después de separarnos y de pensar que nunca más íbamos a grabar juntos. Y sobre todo porque contiene la que sorprendentemente y años después se ha convertido en la canción casi más famosa de Los Ronaldos, superando al famoso adiós papá. Yo creo que fue la mejor época de Los Ronaldos porque nos juntamos porque quisimos. La última época de Los Ronaldos antes de separarnos fue un poco amarga y volvernos a juntar fue estupendo porque lo hicimos porque nos apetecía y yo creo que fue la mejor relación con el público, la mejor relación entre nosotros y la época en la que mejor tocamos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Nacho, solía cantar en Seine o Seine, como lo llamábamos en España y estoy aquí para recordar Lovers Never Lose, que fue nuestro segundo disco. Bueno, la verdad es que fue una etapa increíble, tengo la sensación de que pasó muy, muy rápido. Ahora mismo es como si hubiera durado un día, pero bueno, fueron varios años de conciertos y de discos. Recuerdo ir a las oficinas de Subter cuando nos dijeron que estaban interesados y que van a sacar nuestro disco. Por aquel entonces diría que todavía estaba en Montesquinza, no en Almirante. Y recuerdo sobre todo la sensación de validación, de que lo habíamos conseguido, de que estar en un sello como Subterfuge era que fuéramos un grupo de verdad. Hola, soy Juan Sueiro y estamos en Estudios 54, donde se creó el disco del que os vengo a hablar hoy, que es este, Más Spam. Spam surge en un momento clave de mi carrera musical, en el que llevaba varios años produciendo discos para las grandes multinacionales y sentía la necesidad de dar rienda suelta a todas aquellas ideas locas e irreverentes que no tenían cabida en el mundo mainstream de la época. Carlos Galán y Gema del Valle nos acogieron con mucho cariño a Molly, mi compañero en esta aventura, y a mí para pasar a formar parte de esta pequeña gran familia que es Subterfuge. En nuestro primer disco colaboraron artistas que admirábamos como Silvia Superstar de Killer Barbies, La China Patino de Cycle o Rafa Spanky. Presentamos aquel primer trabajo pinchando en salas y festivales, pero enseguida sentimos la necesidad de más. Queríamos tocar en directo y, puesto que era difícil reunir a todas nuestras estrellas invitadas para ir de gira, decidimos aumentar la formación a través de un casting en MySpace. Y así pasaron a formar parte de Spam dos auténticas bestias escénicas, Ruth V, que procedía de las rubias de Truman, y Fernando Epelde de Moduloc. Y así nació Más Spam, en el que mezclábamos influencias de New Rave, de Electropunk, pero dotando a nuestro sonido de esa calidad que yo había aprendido en las grandes producciones y de los grandes profesionales con los que había ido trabajando en los años anteriores. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Soy Juanjo Rey, de Estudio Silencio. Quería mostraros hoy Roadmovie de Cracovia, que es un disco que se editó en el 2008 y del que no tengo ningún ejemplar físico aquí en casa, pero sí conservo esta maravilla, que es una impresión de la portada que hizo Gustavo López Maña, que os voy a enseñar. Con una estética chulísima. Y nada, y deciros que conservamos un recuerdo de aquellos años súper chulo, supongo que será un sentimiento también compartido con toda la banda. Y nada, que os invito a escucharlo en estos días de confinamiento para la sección de los discos de Nuestra Vida de Súterfuge. Así que nada, mando un abrazo muy fuerte. Chao. Hola, me llamo Oneka y soy la bajista de Virus, Virus con dos puntos, diéresis o un laut. Y grabamos este disco manual del perfecto cardíaco en 2008 para Súterfuge. Y lo grabamos en Musicland, en Girona, y lo mezcló Juanjo Rey y Guillermo Mostaza, un dúo dinamita donde los haya. Y la verdad es que estuvimos súper contentos del resultado. Estuvimos girando por todas partes, tocando, gracias a Súterfuge. La verdad es que muchas gracias por haber apostado por nosotros. Dan casi ganas de reformarse y hacer un Virus, Cantac. Y no por el nombre, sino por la música. Os doy un beso muy grande a todos. Y solamente animaros a escuchar este disco y a escuchar todos los discos del mundo. Porque la música es maravillosa y aunque nos sintamos encerrados, con los discos podemos viajar. Os mando un beso muy grande. Hola, soy Ani B. Sweet, ¿qué tal? Hago este vídeo para la sección de Súterfuge de los discos de nuestra vida. En mi caso ellos han elegido Start, Restore Undo, que fue mi primer álbum. Y un disco para mí que significó mucho, obviamente. Porque me abrió las puertas al mundo de la música, que yo en aquel entonces no pensaba que podría ocurrir. Y mucho menos con esas canciones, porque las escribí por gracias o por culpa de un desamor. Y eran canciones que escribía en casa para desahogarme y que jamás pensé que podría llegar a ninguna parte. Entonces me llevé la sorpresa esa de acabar tocándolas para un público. Y bueno, para un público y para una gira muy larga, que fue en diferentes países. Parte de Europa, en Japón, México, Argentina. Me abrió muchísimas puertas y aprendí mucho con el disco y con todas las experiencias de esa gira. Hola, soy el señor Marrón de Arizona Baby y vengo a presentaros este disco, Second Honor. Para la mayoría de vosotros el primer disco, aunque en realidad es el segundo. El primero lo grabamos en 2005 en el local de ensayo con ayuda de un amigo técnico de sonido. Pero la primera vez que nos metíamos en serio en un estudio de grabación profesional fue con Paco Loco, en su estudio del Puerto de Santa María. Y bueno, lo teníamos todo muy claro, teníamos las canciones ya muy rodadas y la verdad es que las grabamos enseguida, en tres días estaban hechas. De hecho nos dijo Paco que teníamos el récord del estudio de grabación, grabación rápida. Grabado y mezclado por Paco Loco en sus estudios y luego lo mandamos a masterizar a Nueva York con Nathan James. Y bueno, los que conozcáis el disco os animo a volver a escucharlo y los que no lo conozcáis, aquí lo tenéis. Podéis comprarlo, escucharlo en cualquier plataforma. Un saludo a todos. Hola, soy Javier Bielba de Arizona Baby y esto es Second to Known, el primer disco que hicimos con Subterfuge Records, segundo de nuestra trayectoria. Grabado y mezclado en tres días con Paco Loco en el puerto de Santa María en Cádiz. No parábamos de girar, igual que ahora, la verdad es que las cosas no han cambiado. Y gracias a eso pues llevábamos las canciones súper, súper, súper trabajadas y por eso grabamos en tan poco tiempo. Es un disco muy crudo y directo que creo que suena tan fresco como el primer día. Os recomiendo que lo escuchéis. Tiene una portada preciosa, obra de Mario Feal, inspirada en la leyenda de la Dama Azul, patrona de Texas. Y que en teoría era una monja de Ágreda, en Soria, capaz de estar en dos lugares a la vez. En Castilla y en América. Así que esto representa esa leyenda. Y el disco salió además en dos preciosas ediciones. Una de vinilo negro y otra de vinilo blanco. Objetos de coleccionista ya. Escuchadlo. Gracias Subterfuge, gracias a todos los que habéis escuchado y seguís escuchando Arizona Baby. Tú nunca morirás. Fue un disco para nosotros muy importante donde se empezó a escribir y empezamos a notar que venía más gente a vernos a los conciertos. Y bueno, donde están muchas de las canciones más importantes para nosotros. Como Naoko, como El Alce. Fue un proceso de grabación maravilloso aquí al lado de casa y junto a Abel Hernández, de quien aprendimos muchísimo, de quien nos admiramos mucho. Y nada, pues es un disco que cuando pensamos en él o cuando volvemos a él, pues uno no nos trae más que él y a nadie. Espero que estéis muy bien y mucha fuerza. Hola a todos, soy Santi de Templeton y estamos recordando el lanzamiento de hace 12 años aproximadamente de Exposición Universal, que fue el primer disco de Templeton. Y que tuvimos la suerte de que Subterfuge y Arindele se interesasen en publicarlo. Y la verdad es que, bueno, de aquella época, pues un montón de recuerdos súper bonitos. De la ilusión de empezar con la banda, de ser súper jóvenes, de tener mogollón de ilusión con la música, de currarnos mogollón a grabación, currarnos nosotros mismos el videoclip de las casas de verano e invierno. Poner muchísimo esfuerzo, muchísimas ganas y pasarnos lo genial saliendo a tocar por ahí y componiendo canciones. Y bueno, la verdad es que, al cabo del tiempo, eso es lo que se te queda. Espero que disfrutéis y le echáis una oida al disco. Un abrazo grande y cuidaos todos. Hola, os quería hablar de este disco que tenemos ahí, The News Today de Corizonas. Es un disco al que yo le tengo especial cariño por la inmediatez con la que se compuso y se grabó. Lo hicimos todo del tirón y en el estudio estuvimos apenas una semana para rematarlo. Creo que fue en verano de 2011. Además, es un disco que no tiene descartes. Todo el material propio lo incluimos en la publicación del álbum y solamente nos guardamos un par de versiones, el pianje con me y el I'm Alive, para publicarlas más adelante en un single. Otro detalle curioso es la homogeneidad del disco, teniendo en cuenta que es un disco en el que hay hasta seis compositores distintos, lo que demuestra seguramente la sintonía musical de todos nosotros como banda. Y nada más. Espero que estéis todos bien y nos vemos pronto, siempre en los escenarios. Hola amigos, sesiones vinideras, Riven Bell. Hoy Corizonas, el primer disco de The News Today con maravillosa portada de Adolf Cuevas, el Dini y el Jan, representados aquí. Y también en la cantidad de críticas que hay en las letras, que perfectamente nos sirven para reflexionar en este momento de reclusión sobre toda la sociedad que hemos creado. Y bueno, pues este es un disco que surgió tras la gira Dos Banderas de un Destino, de los Coronas de Arizona Baby, que nos llevó con mucha cantidad de conciertos por todas partes y que después juntamos ideas de toda la banda. Rápidamente nos metimos al estudio y quedaron clásicos como Ranty de River de Señor Crae, Al Bonavri de Mr. Bielba y otras muchas canciones que podéis disfrutar en este maravilloso vinilo. Y os recomiendo que pinchéis en un plato tal y como está, todo lo mismo girando en mi casa. Y que escuchéis de principio a fin tal y como decidimos que iba a ser el orden de las canciones, porque también tiene su importancia y su significado. Espero que estéis todos bien y aprovechar para quedaros en casa. Un abrazo. Hola, yo soy Rigopex, también conocido como Meneo, y estoy aquí en mi nido. Bienvenidos porque mi sello discográfico ha querido que os cuente un poco de mi historia con ellos, porque acabamos de cumplir ocho años. Vale, pues resulta de que yo estaba viviendo en Barcelona, me ha vivido muy bien, había tocado en Primavera Sound, en el Sonar, pero luego ningún sello me quería publicar porque la música hecha con Game Boys, pues normalmente en directo es como súper alegre, sabes, tumba la gasa, saca, pero en estudio no suena muy bien. Entonces me fui un poco a Bilbao como a reinventarme y tal, y en eso sin venir a cuenta, este músico productor que se llama Edgar Candel, que lo conocéis por Chacha o por los Zombie Kids antes, pues le di a mi maqueta a Carlos de Subterfuge, y ellos dijeron, eh, eh, o sea, claro que sí, puedes publicar lo que quieras, vente para acá. Hola, soy Víctor de The Casters, muchas gracias a Subterfuge por pensar en nosotros para esta iniciativa. Os quería hablar del que fue nuestro primer disco, Once We Were, que grabamos en 2012 en Madrid con Carlos Ginn. Fue una época muy bonita para nosotros, tocamos por toda España y la verdad es que nos unió mucho. Y os dejo ahora con Santi, que os contará alguna historia curiosa. Pues anécdotas se me vienen a la cabeza un montón, porque esa época todos son buenos momentos, pero quizás terteroneros de bandas que habían sido nuestros ídolos, como Arctic Monkeys o Crystal Cassels, fue un momento que recordaremos siempre, el hecho de jugar a ping-pong con los Arctic Monkeys ahí en el camerino, fue genial. Y yo creo que nos quedó un discazo también, y muchas gracias a Subterfuge por elegirlo.